Me encuentro en el sector del Carmen de la comuna de San Antonio, en un lugar bastante especial, con un rico aroma y también con un recibimiento muy cariñoso, porque acá es de verdad un lugar bastante acorde a su nombre, el oasis de bendición, porque aquí sí hay manos muy solidarias y cariñosas con la comunidad. Me refiero a la olla común que se encuentra en este sector, que ya cumplió un año y cuatro meses. Surgió como una ayuda a los vecinos y a quienes deseen contar con un plato de comida durante la semana. Ya son tres días los que ellos colaboran, pero debido a la falta de alimentos han tenido que potenciar dos días solamente a la semana. Gran parte de los insumos son donados desde la Municipalidad de San Antonio a través de la Dideco. Sin embargo, siempre se solicita y se espera la oportuna ayuda de la comunidad y algunas empresas también que quieran colaborar con esta ayuda solidaria. ¿Quién lidera este grupo? Este grupo es Coca, comúnmente así la conocen, y es la señora María Ávila Vargas, que me comentaba fuera de cámara que usted se dedicaba a hacer masajes. Sí, masajes descontestables. Y sintió, digamos, el llamado solidario, porque hay que recordar que este recinto es parte de una iglesia, la Iglesia Pentecostal de la Trinidad, que está también presente en Santiago, y están realizando este tipo de actividades. Y acá entonces comenzó y usted lidera este grupo. En lo personal, ¿cómo ha sido esta experiencia? A ver, de repente no hay palabras para explicar, porque hay que vivir el día a día aquí con la gente. El día a día, el que de repente vienen tan mal emocionalmente, y uno tiene que ser, no solamente dar almuerzo, sino que tiene que contenerlo. O porque están personas con cáncer terminales. ¿Y qué pasa cuando ellos vienen y dicen, sabe, no puedo venir, porque no tengo quien me lleve el almuerzo, porque ya no puedo venir? Y ahí tenemos que ver nosotros a otra parte, ¿cómo les llevamos? Necesitamos manos para que ellos les lleven a esas personas, a los postrados, les lleven el almuerzo. Y también nosotros tenemos la ayuda de, ayudamos en pañales, todo lo demás. Pero para mí en lo personal es enriquecedor, maravilloso, darnos por el otro, por aquel que lo necesita. Y todos los días aquí, todos los días risa. Cada vez que hacemos los días que tenemos acá, todos los días, desde que llegamos a las 8 de la mañana hasta que nos vamos, y la gente eso recibe cuando llega acá, porque les saludamos, les preguntamos cómo están, cómo se sienten, bueno, hoy día van a tener esto, van a tener este otro, le decimos bromas, le decimos, bueno, hoy día en el caso de hoy día tenemos tallarines, con alta carne, que la carne se sale. Y ellos nos dicen, ya, qué rico. Entonces esas cosas para nosotros, cuando ellos se llevan el almuerzo, se llevan sus raciones, vale la pena, porque son gente humana, igual que todos, nos cansamos, las cocineras se cansan, todos nos cansamos, pero sabe, el saber que van a venir a buscar el almuerzo, hay, como lo que usted está escuchando, nosotros damos almuerzo, pan, ensalada y postre a los niños también, y a la tercera edad. Y el pancito lo hacen acá también. Acá también, claro, tenemos el amasijo que lo pone la iglesia, en este caso Ipetri, ellos ponen también el horno, y el recinto donde estamos, como olla común. Son ocho personas, me contaba usted, que participan aquí realizando esta olla común, o así su lugar de bendición. ¿Se conocían entre ustedes, o han hecho comunidad, organización, en esta olla común? Nos conocemos, ya, a ella la conocemos, ella no es de nuestra iglesia, ya, perdón, ella no es de nuestra iglesia, pero ella es vecina de acá del sector, y ella con su esposo vienen acá, ella con su esposito vienen a trabajar acá ellos, y eso se les llama, son personas que aman el servicio, que aman herdar a los demás, y la otra señora también, es de acá ella, el joven este que viene, que le hablaba, se llama Juan Olivarén, Juanito del Bien, ayudarnos, él lleva un año y tanto con nosotros, y él, él dice, sabe, el sentirme parte, que ustedes me hagan sentir parte de esto, que no hagan diferencia conmigo, esas son cosas impagables. Así es, muchas gracias, y teníamos entonces el del llamado de la señora Coca, que cariñosamente la conocen acá en el sector, la señora María Ávila Vargas, la líder de esta olla común, oasis de bendición, que se encuentra en dependencias de la Iglesia Pentecostal de la Trinidad, en el sector del Carmen, específicamente en la calle Camilo Enríquez 277, casa esquina de calle Arturo Prat. Una labor bastante importante que ha surgido con el inicio de la pandemia, ya cumplió un año cuatro meses, ocho personas trabajan en este lugar y esperan continuar con este trabajo solidario para poder seguir colaborando con las familias más necesitadas. Adelante ustedes en los estudios.